¡Listo! Vamos a empezar la clase. El día de hoy, como les decía, vamos a continuar con sucesiones. Bien, vamos a hablar de sucesiones literales. Es decir, una sucesión literal es una secuencia ordenada, es decir, que guardan un orden de letras del abecedario. Todos ustedes han llevado comunicación y todos conocen el abecedario, ¿no es cierto? Que siguen un orden, están ordenados, mediante un patrón o ley de formación. Es decir, nosotros para seguir el orden, debemos seguir un patrón o ley de formación. ¿Ya? Un patrón o ley de formación. ¿Bien, chicos? Entonces, así como en las sucesiones numéricas, por ejemplo, de 1 seguía 5, de 5 a 9, había un patrón, una ley donde formábamos los números. Igual va a ser con las letras. Pero hay que tener en cuenta esto, niños. Hay que tener en cuenta esto, niños. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las letras del abecedario, nosotros conocemos, ¿no es cierto? A ver, pueden, Fidi, pueden guardar silencio. Las letras del abecedario, son las que yo estoy colocando acá, pero no se va a considerar... A ver, vamos a ver, ¿ya? A, B, C, no se considera la H. La H no se considera, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. La doble L tampoco no se considera. Es decir, esas letras que tienen, esas letras del abecedario que están formadas por dos, esos no se consideran. ¿Bien? M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y y Z. Entonces, las dos únicas letras que no se consideran, es la H y la doble L. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, chicos, lo que vamos a hacer nosotros, es colocarle un número. A la A, le coloco el número 1, a la B, el 2, a la C, el 3, a la D, el 4, el 5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, E15, O16, P17, Q18, R19, S20, T21, U22, V23, W24, X25, Y26 y Z27. Es decir, que vamos a trabajar con 27 letras. ¿Bien, chicos? Bien, vamos a trabajar con 27 letras. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo es esto de la secuencia. Pueden copiar rapidito, esta partecita, rapidito. Lo tienen en el libro también, ¿ah? ¿Ya? Lo tienen en el libro. En el libro lo tienen todo esto de acá. Así que solamente copien la definición. En el libro tienen esto, chicos. ¿Ya? Solamente me copian esta partecita, porque en el libro lo tienen todo esto. ¿Ya? Ahí en su libro que tienen a la mano, tienen todo esto. Solamente me copian la definición. ¿Oh, no? ¿Nos apuramos, niños? Terminen de copiar. Bien. Vamos a poner algunos ejemplos. Solamente me ponen esta definición porque esto lo tienen en el libro. Bien, chicos. Vamos a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplo 1. A ver, vamos a poner ¿Qué letra continúa? 2 puntos. ¿Ya? ¿Qué letra continúa? Y vamos a poner las letras acá. Bien. Bien, chicos. Atiendan. A ver, observen. Tengo la letra A, la letra C, la letra E, la letra G. ¿Va a mandar el cuicol? Sí, sí, sí. A ver, tengo la letra A, la letra C, la letra E, la letra G. Me están pidiendo ¿Qué letra continúa? Muy bien. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las cadenetas? A ver, chicos, ¿se acuerdan? Cadenetas hacíamos. Vamos a hacer las cadenetas. ¿Listo? Y vamos a ver. A ver, chicos. Después de la I. La B. Y de ahí sigue la C. Después de la C, ¿qué sigue? La D. Y de ahí sigue la E. Ahí estamos viendo. ¿No? Después de la E, ¿qué sigue? La F. Y de ahí sigue la G. Quiere decir que la letra que continúa es pasando una letra. ¿No? Después de la G, ¿qué sigue? Miren cómo se ha formado. A, B, C. C, D, E. E, F, G. Después de la G, sigue la H. Y por lo tanto, la respuesta sería la I. ¿Listo, chicos? I. No, es algo fácil. Cópienlo rápido. Cópienlo. Vamos a hacer el ejemplo 2. Y este profesor, cuando tú dices que vas a grabar en Cubicol, y vas a enviar en Cubicol, no sale realmente. A ver, vamos a hacer el ejemplo 2. ¿Cómo se puede ayudarla? No. 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 Gracias. Esta vez lo vamos a hacer de dos formas. A ver, chicos, lo vamos a hacer de dos formas, ¿ya? Pero yo sé cuál es la respuesta. ¿Cómo? Yo sé cuál es la respuesta. Ya, pero después me van a decir, después vamos a tener oportunidad de hacer el libro y ahí vamos a participar. Yo quiero que vean lo siguiente. A ver, chicos, ahora sí, todos atención. Vamos a colocar, miren, chicos, hay otra manera de desarrollarlo, ¿ya? La otra manera de desarrollarlo es colocando el número que corresponde. Mira, C, ¿qué número tiene? Tres, ¿no es cierto? C tiene el número tres. F, ¿qué número tiene? F tiene el número seis. ¿Y qué número tiene? El número nueve. ¿Y L, qué número tiene? L tiene el número doce. Ya, pero eso siempre y cuando yo tenga las letras del abecedario numerados. Es decir, si yo empiezo mi prueba y tengo mis letras numeradas, entonces yo puedo ingresar inmediatamente los números. Y es fácil, ¿no? El número que seguiría es quince. ¿Cuál es sumado? Más tres. Más tres. Trece a nueve. Tres. Más tres. Más tres. De ahí a doce, más tres. Y tres. Si me dicen que acá toca más tres. ¿Cuál sería el doce más tres? Quince. Quince. ¿Y ahí quince quién es? Eñe, eñe, la eñe. Entonces la respuesta sería eñe. Bien, esa es otra manera de resolverlo, pero siempre y cuando yo tenga los numerales, ¿no es cierto? Las letras numeradas, del uno hasta el veintisiete. Bien. Pero vamos a desarrollarlo como en el anterior. A ver chicos, vamos a desarrollarlo mejor como en el anterior. Porque en el anterior simplemente debo saber la secuencia. A ver chicos, otra manera de hacerlo. Otra forma. Otra forma. A ver, como lo hemos hecho anterior. Acá tengo la C, la F, la I, la L. Bien chicos. La otra forma es como lo hemos hecho acá. Después de la C, ¿qué sigue? La D, la E, ¿no? Y de ahí viene la F. Después de la F, ¿qué viene? La G, la H y de ahí viene la I. Atiendan chicos, después de la I, ¿qué viene? La J, la K y de ahí viene la L. Quiere decir que acá estoy colocando de dos en dos. Quiere decir que acá, después de la L, va a venir la M, la N y la respuesta es la N. Entonces, tienen dos maneras de hacerlo. Pero, como les digo, en este tendrían que tener toda la tabla numerada de las letras. ¿Bien chicos? Bien, vamos a hacer un ejemplo 3. A ver, terminen para poder hacer un ejemplo 3. Voy a borrar la número 1, que ya la copiaron. Voy a borrar la número 1. Y vamos a hacer la número 3. Mientras terminan de copiar. Mientras que terminan de copiar. Profesor, ¿cuál de esos dos hacemos? ¿Hacemos el que dice CF con los números? Ustedes, bien. Lo que pasa es que para hacer este, tendrían que tener todo el alfabeto numerado. ¿No? Que son 27. Profesor, el alfabeto numerado es sencillo, porque simplemente cuentan las letras anteriores. Sí, pero tendrías que, a ver, tendrías que tenerlo a la vista para saber qué número es. En cambio, este solamente tiene que seguir la secuencia. C, D, E, F, F, G, H. Y me doy cuenta que van yendo de dos en dos. Bien. Apague su micrófono, por favor. Que vamos a hacer la número 3. Ahí está. Este es otro ejemplito. Bien, chicos. Tengo ahí B, D, G, K. Muy bien. Vamos a hacer nuestras cadenetas. Para ver, ¿no? ¿Cómo va? A ver. B. ¿Qué faltaría acá? La C. D. Después de la D sigue la E. De ahí sigue la F. Y de ahí viene la G. ¿No, chicos? Están viendo, ¿no? B, C, D. D, E, F, G. Después de la G sigue la H. La I. La J. A ver, alguien está. Ahí está. Listo. Ya. H, I, J. Bien. Quiere decir, miren, chicos, acá hay uno, dos, tres. Significa que la siguiente yo tengo que contar cuatro letras. ¿No? Entonces sería L, M, N, Ñ. ¿Y cuál sería la letra que continúa, chicos? Sería la... ¿Qué letra? La O. La O. Muy bien. Apague el micrófono. Apague el micrófono. Bien, chicos, miren, ahora esta es otra forma. Uno, dos, tres, cuatro letras y seguiría la que sigue. Bien, chicos. Bien. Terminen de copiar para poder hacer el último ejemplo y de ahí pasamos al libro. Bueno, profesor, ya terminé todo. Ya, por favor, apague el micrófono. Vamos a hacer la número cuatro. Pero, muchas veces también van a encontrar así, dos letras juntas. Ya, muchas veces también van a encontrar así, dos letras juntas. A ver. Vamos a hacer las cadenetas. Bien, chicos. Acá tengo A, B. Sigue D, E. ¿Qué letra falta acá? La C. D, E. ¿Qué letra falta acá? La F. F. ¿Qué H? ¿Qué letra falta acá? La I. J, K. ¿Qué letra falta? L. L. ¿Qué seguiría entonces? M, M. N. Ya, porque son dos letras seguidas. Esa sería la respuesta. Bien, terminen, chicos. Y todos nos vamos a ir al libro de RM, página 31. ¿Ya? Todos van a ir a la página 31 del libro de RM. ¿Está Luciana Campaña? Si está, me dice presente. Si no... ¿Presente? Luciana Campaña. Presente. ¿Está? Sí. Ah, ya, sí está. ¿Está? ¿Alexander Guamán? Ya, no está. No. Bien. Bien, chicos. Todos a la página 31. Vamos a empezar a hacer la primera pregunta. ¿Ya, chicos? La primera pregunta. En la primera pregunta tengo A, C, F, J. Me está pidiendo que sí. A, C, F, J. ¿Ya? Bien, vamos a hacer la cadeneta. Lo primero que debemos hacer es la cadeneta. A ver. Después de la A, ¿qué sigue? La B. Después de la C, ¿qué sigue? La D. D. Y la E. Después de la D no sigue la F, sí. Todavía falta la E. ¿No? Entonces ponemos D, E. ¿No es cierto? Después de la F, ¿qué sigue? D, G, H, I, P, I. Y. Significa que acá tenemos que tener cuántas letras para poder hallar. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces vamos a contar. J, K, L, N, N, O. ¿Y cuál sería la letra que teníamos que poner ahí? Ya dije la respuesta. La O. ¿La O? No. La E, ¿recuerda? La E, perdón. La E, ¿ya? La E, ¿recuerden que la E sí se cuenta? Las que no se cuentan son ni la H, ni la L. La H y la L, lo había olvidado. Ya. A ver, apague el micrófono. Muy bien, chicos. 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 Vamos a la número 2 A ver Alejandro Cárdenas ¿Has hallado ya cuánto sale? Alejandro Cárdenas, a ver si me puedes ayudar Y decirme qué letra sigue Alejandro Cárdenas, ¿me escuchaste, hijo? A ver, trata de hacer Y me dice qué letra sigue En esta sucesión literal Alejandro Cárdenas, he dicho Lo demás, silencio M, profesor M Muy bien, Alejandrito, muy bien Muy bien, Alejandro Cárdenas A ver, vamos a resolver A ver, vamos a ver Después de la A sigue la B La C Después de la D sigue la E La F G Después de la G sigue H I De ahí sigue J Y de ahí sigue K L Y por lo tanto acá sigue La M Como muy bien dijo Alejandro Bien, estaba yendo de 2 en 2 ¿No es cierto? Muy bien Vamos a ir a la 3 Muy bien, chicos Muy bien, Alejandro Vamos a la 3 O a la C, ¿no? Yo estoy poniendo letra Son letras, ¿no? Yo estoy poniendo números Son letras A la C Bien, en la C tengo B D C I Y L Vamos a ver qué letra sigue Hacemos las cadenetas Listo Vamos a preguntar Mientras que terminan de copiar A la señorita Ángeli González Ángeli González A ver, Ángeli González ¿Qué letra seguiría acá? No sé cuál es A ver, la vamos a dejar un ratito Para que su compañera Lo haga No tengo que responder No importa si te equivocas, hija Lo importante es que comiences A desarrollar tus ejercicios Ustedes saben que el que se equivoca Es el que mejor aprende Eso ¿Qué? Ya se sabe A ver, Ángeli González ¿Tiene la respuesta? N ¿Cuál? ¿Cuál, hija? N Muy bien N Ángeli González Muy bien, Ángeli González A ver Vamos a ver Después de la D ¿Qué sigue? C La C Después de la Y ahí sigue D, ¿no? Después de la D ¿Qué sigue? E E y F F Y G Después de la G ¿Qué sigue? H H I Después de la I ¿Qué sigue? J J Y K Es decir, miren cómo está yendo Uno, dos Uno, dos ¿Qué sigue? Uno Entonces pongo Uno M Y entonces la respuesta sería O N Está yendo Uno, dos Uno, dos Tocaba uno M Y entonces la respuesta es C Ya miren cómo está yendo Uno, dos Uno, dos Tocaba uno Y ahí sigue la que sigue Muy bien, Ángeli Muy bien Bueno Vamos a la pregunta D Mejor No digo nada A A ver M A ver Espérate M Esta bien está fácil Vamos a ver Vamos a preguntar A M Yeriatrio Trio Yeriat ¿Qué sigue ahí? O Pecu Pecu Yeriatrio ¿Qué sigue? Corre A ver Solamente me responde Yeriatrio Lo demás silencio No sigas ¿Por qué estás con tu micrófono abierto? Te voy a bajar puntos Hacemos las cadenetas Y Vamos a esperar Que me diga la respuesta Yeriatrio Sigue X Sigue X Profesor Sigue X Muy bien Muy bien Yeriatrio Muy bien A ver Vamos a ver M N Ñ O Muy bien O P Q R R S T U Es decir Que está yendo De dos en dos Sería B B W Entonces sería U B W Y acá la respuesta sería X ¿Ya? Aparece un micrófono Muy bien Yeriatrio Vamos a ir A la Pregunta E Muy bien Muy bien Hacemos la cadeneta Y vamos a preguntarle A A Juan Bravo A ver Juan Bravo ¿Cuál sería La respuesta En la siguiente Sucesión literal? ¿En la Z? En la E Estamos en la E Ya hijo Donde está C E H L ¿Qué continúa? Juan Bravo Hija Video Listo Testo El mismo Permiso de galería O cortarlo O cortarlo Sin video A ver M ¿Cuál hijo? M M No Tienes que A ver A ver Juan Te voy a ir avisando Tienes que hacer Lo mismo Que hemos estado Haciendo acá Tienes que ver Qué letra Continúa Y que sigue E Después Qué letra Continúa H Después hasta L Y ahí te vas a ver Cómo se está formando A ver Vamos a darle Una oportunidad más A Juan Profesor N N A ver Juan Bravo ¿Cuánto? N Ya A ver Un ratito No digan Micrófono cerrado Ya Juan Espérate un ratito Juancito A ver Nicole Castillo ¿Cuál es la letra ¿Cuál es la letra que sigue? Nicole Castillo P La P ¿Quién me está contestando Nicole? La P Profesor La P A ver Nicole Castillo Muy bien Muy bien Muy bien Nicole Castillo A ver Veamos A ver Juan Atiende Después de la C Sigue la D Y de ahí Sigue la E Después de la E Sigue la F La G Y de ahí Sigue la H Muy bien Después de la H Sigue la I La J Y la K Mira cómo se está oyendo Uno Dos Tres Mira Juan Y a todos Uno Dos Tres Significa que la que sigue Son cuatro Entonces después de la M Sigue M N Ñ O Y la que continúa Sería la P Muy bien Muy bien Nicole Castillo Muy bien Bien Vamos a continuar Con la F A ver Hacemos la cadeneta Y le voy a preguntar A Acer Fajardo ¿Qué letra continúa Acer Fajardo? La E Acer Fajardo La F Estamos en la F Esta de acá ¿Qué letra continúa Acer Fajardo? Es parecida a la anterior A Por dos A ver Acer Fajardo He dicho H Fajardo A A ver Acer A ver Nos apuramos Ya ¿Tiene respuesta A cierta? Por dos Sí Por dos De ahí De L Le sigue N No Después de la K ¿Qué sigue? Allá ¿Qué sigue hijo? M M A ver Josías ¿Qué sigue? La O La O La O Profesor La O A ver Atiendan B Sí C D A ver Apague el micrófono D E F Es parecida a la anterior G H H I J 1 2 3 Quiere decir que acá sigue L M N Ñ Y la letra que continúa sería la O Bien Muy bien Bien Vamos rápidamente Vamos a hacer una más Vamos al nivel 2 Vamos a hacer la La B nomás Hasta ahí creo que vamos a llegar Nivel 2 Ya Nivel 2 La B vamos a hacer Ya Rápidamente hacemos C F J M F Bien Con esto terminamos chicos Y luego lo completan De ahí les mando su tarea Por cubicón A ver Vamos a terminar esta Profe Terminaste de la primera El que dice Termino de la B De la A La del nivel La 2 La A la hacen ustedes Estoy haciendo la B A ver Vamos a ver Cómo se forma eso Acá tengo C D E F G H I ¿No? De ahí sigue la J ¿No? C D E F G H I J A ver Vamos a ver Qué sigue J K L M M N Ñ O Mira cómo está yendo 2 3 2 3 Significa que ahora toca 2 ¿No? 2 3 2 3 Significa que toca 2 P Q R Y la que seguiría sería la S ¿Ya? S de su profesor Suárez Bien chicos Yo creo que Estamos En la hora Terminen de hacer sus tareas Cualquier cosa por medio de WhatsApp Ya saben que mi WhatsApp está abierto Y Nos estamos viendo Hasta La semana próxima chicos Nos vemos Ya les voy a mandar su tarea Otros videos Bien chicos Nos vemos Cuídense A lavarse la manito Continúen con sus clases Envíe el video a Cubicol Enf Por favor El otro día A ver Antes de terminar Yo les tomé una prueba Y Hay algunos que no me han enviado todavía La prueba de matemáticas Profesor Yo ya la acabo de mandar todo Ya Listo Nos vemos Lavarse las manitos Este Profesor Mientras usted Mientras usted Estaba comprobando mi respuesta Ay vamos a hacer todo el nivel 2 Solo me falta el reto Y termino la hoja Ya Ya Listo Yo también Profesor Nos vemos Chao Cuídense Adiós